A ver, estamos en vivo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Este, ¿cómo están todos? Ya iniciamos la clase el día de hoy. Aquí en la página de Yo puedo hablar coreano. Hoy vamos a ver este medio de transporte, medio de transporte. Este, pues podría, podría ser útil para las personas que planean viajar en Corea. Sí, este, pues para moverse dentro de la ciudad y también para poder, este, visitar a otras ciudades o otros lugares. Ok. Antes de iniciar, este... Yane, hola, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Muchas gracias, Yane. Este, igualmente... Este, ¿sí escuchan bien? ¿sí escuchan bien? Hoy es el primer día que estoy probando un micrófono nuevo. A ver si, si escucha mejor que antes. Sí había probado que sí, sí sentí que se escuchaba mejor. Se escuchaba un poco eco, pero, este... Espero que no les sea una molestia. José, bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Cristian, bienvenido. Buenas noches. Yane, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Yane, muchas gracias. Sandy, buenas noches. Bienvenida. Hoy... Este, el doce de febrero a las nueve de la noche, hora de México, iniciamos la clase de coreano. Hoy vamos a ver medio de transporte. Medio de transporte. Kyo-tong, Sudán. Sudán, Sudán. Sudán, este... Eso significa medios, 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 medios. Sudán. Dennis Kim, hola, buenas noches. Este, ¿tienes un apellido coreano? Pues no sé si seas coreana. Pero bienvenida, este... Si estás estudiando... Bueno, intentando aprender coreano, ojalá que te sirva de mucho. Ok. Antes de iniciar, este... Pues... Les agradezco mucho. Pues ya... Estamos creciendo poco a poco. Y espero que... Que les sirva en esas clases. Vamos a cerrar. Bienvenida, buenas noches. Espero que... Que sea útil. Aunque sea poco. Para las personas que quieren aprender coreano. Y para las personas que... Que planean... Viajar en Corea. Incluso... Este... Para vivir en Corea. Dani, bienvenido. Es la primera vez que te veo por acá. Ángel. Buenas noches. Bienvenida. No te preocupes. Apenas vamos iniciando. Este... Hoy vamos a ver... Medio de transporte. Kiotong Sudán. Kiotong Sudán. Este... Esta página... Todas las clases aquí... Pongo aquí en la... Dejo. Este... Para que... Que vea... Para... Las personas que... Que van llegando. Las personas que sea... Primera vez. Que entra... A la clase. Silo. 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 Hola. Bienvenida. Este... Espero que... Que pronuncie bien tu nombre. Perdón. Así que no... No había escuchado ese... Ese nombre. Bienvenida. Gracias por... Por venir a la clase. Ok. Ángel. Lo que estamos... Aprendiendo es... Ángel. Ángel. Así se llama el idioma coreano. Ángel. Yo quiero aprender... Porque trabajaré con... Mi agente privado... Para un coreano. Ah, ok. Que bueno. Que bueno que... Que tengas un... Propósito. Silvia. Silvia. Perdón. Ah, ok. Silvia. Bienvenida. Ángel. Es lo que estamos... Aprendiendo. Ángel. Así se llama... Idioma coreano. Ángel. Pues aquí está... Pues... Este... Como se... Inventó. Quién inventó. En cuándo. Y... En qué consisten... Las letras vocales y consonantes. Etcétera. Esos materiales pueden encontrar... Este... En la misma página... Aquí... Yo puedo hablar coreano. Ok. En esa página pueden encontrar... Todos los materiales que estamos viendo... Y de las clases anteriores también. Dania Martínez. Hola profesor. Soy nueva. Bienvenida. Muchas gracias por venir a la clase. Quiero aprender a hablar coreano. Que bueno... Si... Este... Si es primera vez... Pues... Han pasado varias... Es la quinta semana, creo. Es la quinta semana. Apenas ya estamos iniciando. Son tres veces... A la semana. Este... Estamos aquí... Todos los lunes... Miércoles... Y viernes... A las nueve de la noche... Hora de México. Estamos en vivo. Pero si en caso de que... Pues no habías... Visto... Este... Otras clases... Aquí... En la misma página... Este... Pueden encontrar todas las clases anteriores. Ok. Esa es la clase anterior. Y aquí están todos los... Este... Materiales. Y... También hay videos de las clases anteriores. Y si en caso de que... Les dificulta mucho para buscar aquí en Facebook... También... Tenemos... También tengo... Un canal de... Ay... Perdón... Un... Canal de YouTube... Aquí está... Hasta aquí pueden encontrar... Este... Los videos de... Todas las clases anteriores. Ok. Perdón. Este... Hoy... Una frase cada día. Una frase cada día. Hoy vamos a aprender... Como vamos a ver... Medio de transporte... Vamos a aprender... Este... Cómo se dice... ¿A dónde va usted? O... Hasta dónde va usted? O... ¿A dónde dirige? Daña... Entonces me tendría que poner al día... Este... Eh... Todas las clases... No... O sea... No es necesario que... Que... Que veas todas... Ahorita en ese momento... Tal vez en la primera y segunda... Donde... Hemos visto... Este... Vocales... Consonantes... Etcétera... Todo eso, ¿no? Lo más básico... Las pronunciaciones y así... Pero... Todas las clases son independientes... Eh... Son las... Cosas básicas... Pero no... No tienes que... Ver todas las clases anteriores... Para poder entender... Esta clase... ¿Me explico? Violeta, bien vida... Este... Apenas vamos empezando... Apenas vamos empezando... Hoy... Vamos a ver... Medio de transporte... Y... Una frase cada día... En esa sección... El día de hoy... El día ocho... Vamos a aprender... A dónde va usted... Hasta dónde va usted... O a dónde se dirige... En coreano... O dígaseo... O dígaseo... O dígaseo... O dígaseo... Puede ser... A ver... Aquí vamos a poner... O dígaseo... O dígaseo... O dígaseo... O dígaseo... 어디 가세요? 어디로 가세요? puede ser así 어디로 가세요? puede ser así ¿sí? ¿sí? ¿qué hice? ¿qué? ¿ok? eso es 어디 가세요? y este es 어디 로 가세요 cualquier de las dos es válida 어디 가세요? 어디로 가세요? 어디 가세요? ¿a dónde va usted? puede ser 어디 가세요? 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 hasta hasta ¿dónde va usted? esta 가세요? hasta hasta significa hasta 어디 어디 significa dónde 가세요? donde 가세요? ir 가세요? 어디 가세요? puede ser puede ser puede ser aquí voy a poner puede ser hacia ¿dónde dirige usted? algo así puede ser ¿dónde 가세요? 어디 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 una frase cada día 하루 한 문장 día 8 8 aprendimos como se dice en coreano adónde adónde va usted 어디 가세요? hasta dónde va usted 어디 가세요? de mi abeja reina perdón ok hoy vamos a ver cuáles son los medios de transporte que existen en corea cuáles son los medios de transporte que existen en corea o y cómo se dice y cómo se escribe ok primero aquí viene un auto es un auto de kia es una marca coreana de autos hace poco llegó a méxico automóvil 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 se dice en coreano cha dong cha cha dong cha aquí les voy a poner aquí les voy a poner este porque uso doble l cha dong cha porque hay mucha gente que usa en lugar de doble l jota pero yo uso doble l para no confundir con jota porque hay muchos muchas pronunciaciones que que usan jota como esta si y intento hacerlo más cercano las las pronunciaciones en español por eso uso doble doble l como este así suena así como lluvia pero un poquito más fuerte que lluvia 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 cha dong cha suena como j j j en inglés jadong cha jadong significa auto o automático auto de automático no auto de de coche cha significa coche carro entonces un 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 carro automático o sea no motorizado más bien por eso se dice este chadong cha porque anteriormente este hubo carritos de caballitos y así de que movía con burros y eso no entonces ahorita actualmente se mueve este son no son autónomos sino este motorizados los vehículos por eso también en español dice automóvil chadong cha se dice en coreano chadong cha así es como se escribe y así es como se pronuncia como siempre les digo la pronunciación no es literal es una referencia ya que en coreano existen muchas pronunciaciones y vocales que no existen en español entonces estoy haciendo bueno poniendo para que suene lo más cerca que se pueda pero no es literal es una referencia es una referencia para que tomen en cuenta eso automóvil en coreano se dice chadong cha así es como se escribe chadong cha así es como pronuncia el siguiente es un autobús urbano porque este un autobús que 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 viaja dentro de la ciudad así es como se ve una un autobús en en la ciudad de seúl la capital chine posu chine posu chine significa dentro de ciudad chine dentro de ciudad voz bueno puse así pero es voz solamente para acercar un poquito más la pronunciación por eso puse así no es bus es voz voz chine posu chine posu chine posu autobús urbano chine posu chine posu chine posu así es como se escribe y así es como pronuncia voz voz es lo mismo así se escribe también bueno así es como pronuncia como inglés voz porque en coreano como no existía ese tipo de vehículos entonces se tuvo que adaptar la palabra la palabra siguiente metro es un mapa de metro dentro de la ciudad en el metro pueden llegar se puede llegar casi cualquier punto de la ciudad y alrededor de la ciudad como la capital como la capital seúl es una ciudad grande se necesita este muchos muchas líneas de metro la gran mayoría de parte de las líneas son subterráneas metro metro con chon 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 el siguiente el tren el tren es uno de los trenes este más rápidos del mundo tren kicha kicha tren kicha 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 así es como se escribe kicha así es como pronuncia el siguiente vamos a ver el siguiente es un avión es un avión es una aerolínea que de de corea avión avión bihengi biheng gui bihengi 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 gui bihengi significa avión bihengi así es como se escribe bihengi así es como pronuncia y significa avión avión durante toda la clase este está activado está habilitado este chat en vivo cualquier dudas preguntas o curiosidades que tengan este pueden dejar sus preguntas en chat a través a través de este chat en vivo yo les respondo todo lo que se pueda a veces no sé por qué razón a veces este no actualiza bien chat y si se me pasa y si se me pasa pero este después de la clase también intento responder a todas las preguntas ok cualquier dudas preguntas o curiosidades que tengan este sobre clase sobre idioma hangeul idioma coreano o sobre la cultura coreana en general cualquier cosa pueden preguntar sin ningún problema Cristina de lunes a viernes este Cristina es son tres veces a la semana lunes miércoles y viernes todos los lunes miércoles y viernes tenemos clase en vivo aquí en la página yo puedo hablar coreano a las nueve de la noche hora de México no sé de qué país estás visitando no sé de qué país estás visitando pero hora de México a las nueve de la noche los lunes miércoles y viernes ok pihengi 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 así es como se escribe pihengi así es como pronuncia es como se dice aeropuerto en coreano aeropuerto aeropuerto vamos a ver aeropuerto aeropuerto así es como se escribe aeropuerto así es como se escribe aeropuerto gong hang gong hang aeropuerto siguiente helicóptero 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 así puse en inglés así literal así se dice en coreano también helicóptero helicóptero es lo mismo como bus en inglés como no existe ese tipo de vehículos entonces se tuvo que adaptar este inglés a idioma coreano helicóptero pues es lo mismo que en inglés helicóptero pero así es como se escribe helicóptero helicóptero ok es lo mismo que en inglés ok y siguiente taxi 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 también lo mismo este se adaptó inglés nada más puse así para por la pronunciación esa t así puse h atrás de la t porque para que no pronuncie como te sino como ti en inglés ti 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 es como si si mordieras la la punta de la lengua con los dientes no fuerte no fuerte así como si si estuvieras mordiendo la lengua la lengua punta de la lengua con con los dientes impidiendo que saliera aire de la boca entonces este así así y ti 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 y abres tantito un poquito para que que escape el aire ti taxi taxi ok taxi es lo mismo que en inglés se adaptó como no existía ese término en coreano entonces se adaptó taxi y así es como se escribe es cierto para aprender coreano tienes que aprender inglés este para aprender coreano no es necesario aprender inglés hay muchos términos inglés que se adaptaron en coreano pero no es así a fuerza tienes que aprender inglés para poder aprender coreano solo en coreano hay muchas pronunciaciones que no existen en español ahí es donde se podría complicar un poquito pero no es a fuerza necesitas saber inglés para poder aprender coreano no Karina buenas noches como se dice calle calle a ver perdón calle 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 en general calle avenida etcétera calle kill 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 así es como se escribe kill así es como pronuncia kill kill significa calle es un bote es un bote lancha bote barco también es un término que se adaptó en aquí voy a dejar acá Karina Karina para que veas ese es esta es calle kill es una lancha si bot es lo mismo que también es un término que se adaptó es un término es una palabra en inglés y se adaptó en coreano bot lancha bote barco así y barco barco así en general se dice pe 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 violeta profesor como se dice pasajeros 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 podría ser igual que como este clientes pasajeros clientes son 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 bueno puede ser así sin que o son eso a ver son son un poquito son 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 pasajeros Pasajero Cliente Sunge 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 Significa pasajeros De las personas o los clientes Que están a bordo De algún tipo de vehículo Que sea auto, taxi, autobús Barco, etc Pasajeros, así tal cual Pasajeros Sunge Pasajeros son los clientes que están A bordo de algún tipo de vehículo Sunge A veces Expresamos Los dirigimos Como cliente, obviamente Pasajeros son clientes también Entonces en algunas ocasiones Así lo dirigimos a ellos, cliente Sun SON-NIM 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 Espero que sea suficiente Respuesta para la pregunta ¿Qué? Bueno, bot 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 Es un término inglés Que se adaptó en coreano Significa lancha Bote Barco Etcétera Barco Así, barco en sí En general Barco Así es como Así es como se escribe P P Y así es como Pronuncia P P P es P Aquí vamos a poner P Así es como se Pronuncia P P significa Barco Pera Panza Panza Así es como se escribe Y pronuncia exactamente lo mismo P P P P Barco Pera Panza Es lo mismo Las tres palabras Parco Barco Pera Pera De este Fruta Panza Panza De una persona Se dice en coreano Pe Pe Así es como se escribe Pe Así es como pronuncia Ok Ok Este Estamos viendo hoy El doce de febrero Aquí en la clase de coreano Estamos viendo Medio de transporte Kyo-tong-sudan 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 Medio de transporte Esta es una Es una Estación de tren Digo Perdón Metro Como la gran mayoría De metro Se Se Este La gran mayoría De parte De las líneas De metro Viaja por Subterráneo Entonces Así es la entrada Y se baja Y así Y casi Es Casi Todas las estaciones De metro Es lo mismo Ese tipo de Tiene ese tipo de anuncios En la entrada De De estación De metro Bueno Vamos a aprender Donde está la estación De metro Más cercana Donde está la estación De metro Más cercana Sляются ¿A qué habla de tren? ¿A qué habla de tren? There c ¿A dónde estáарно? ¿Cófer? ¿Cómo se dice? Chófer, 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 chófer. Aquí vamos a poner. Vamos a borrar esto. Chófer. Quisa. 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 Significa chófer. ¿Dónde está la estación de metro más cercana? Cacaún. Cerca. Significa cerca. Chónchol. Chónchol. Habíamos visto chónchol. Habíamos visto que chónchol significa metro. Metro. Yo. Esa la habíamos visto en la clase pasada. Yo. Significa estación. Ok. La estación de metro. Chónchol역. Chónchol역. Significa estación de metro. Quasi. 京 CC. Este es el exterior de campo. 가까운 전철역이 어디 있나요? 가까운 전철역이 어디 있나요? significa, ¿dónde está la estación del metro más cercana? Esa es la estación de metro porque son subterráneas, son subterráneos y esta es la entrada de un metro, es el riel para que pasen los vagones y tienen este tipo de puertas de protección para que no pase la gente hacia dentro cuando no esté metro para prevenir accidentes y esta es una parada de autobús ¿dónde está la estación de autobús o parada de autobús? ¿dónde está la parada de autobús o parada de urbano? Ay, eh, eh, ahí, está Ay, ¿esto no pinta What have you? 버스 정류장이 어디 있나요? 어디 있나요? es lo mismo no? 어디 있나요? significa donde esta? 어디 있나요? 버스 정류장이 parada o estación pero más bien parada 버스 정류장이 어디 있나요? 버스 정류장이 어디 있나요? significa donde esta la parada de autobús así es como se ve una parada de autobús en Corea también hay algunas paradas que tienen un cubículo cerrado para evitar que se mojen por lluvia esta es como en los transportes en Corea sea metro o autobús se pagan con tarjeta de transporte entonces aquí es donde se puede checar el saldo que trae la tarjeta también con tarjeta de crédito tarjeta de débito pueden pagar este autobús y metro etcétera así y aquí está un sensor y unas cámaras etcétera todo eso aquí pueden este checar en la misma parada de autobús pues pueden este visualizar información de climas este algún tipo de informaciones en general a través de de sensor y red que tienen en las paradas de autobús pueden visualizar también hay algunas que tienen este pantallas que donde marca en cuánto tiempo llega este un autobús de qué número de qué ruta en cuánto tiempo llega y cuántas personas está a bordo algunas paradas de autobús este tiene ese tipo de información también ok ok este perdón hoy estamos viendo hasta aquí estamos viendo medio de transporte que existe en Corea en la capital más bien en la capital Seúl Kiotong Sudán medio de transporte hoy aprendimos como se dice automóvil como se dice automóvil 자동차 자동차 autobús 시네버스 metro 전철 tren 기차 avión 비행기 Helic... Ups Helicóptero Helicóptero Taxi Taxi lancha bote o puede ser barco bot y barco se dice ay se... ya lo boré barco pe pronunciar así pe ups pe significa significa pe significa barco puede ser pera barco panza así ok sí y algunos términos términos este... palabras son de inglés las cuales se adaptaron en coreano como bus helicóptero taxi boat ese tipo de palabras hay muchas palabras en coreano que se han adaptado de este... para preguntar dónde está la estación del metro más cercana ¿Caccaón ¿Caccaón 전철역 y 어디 있나요? ¿Caccaón 전철역 y 어디 있나요? Oh... también ¿Dónde está la... la parada de autobús? ¿Dónde está la estación de autobús? ¿Bus 정류장이 어디 있나요? ¿Bus 정류장이 어디 있나요? 어디 있나요? significa ¿Dónde está? ok ok hoy vimos este medio de transporte medio de transporte que existe en... en Corea bueno existe casi en cualquier lado ¿no? cualquier... en cualquier parte del mundo dudas preguntas que tengan sobre la clase sobre lo que hemos visto este... sobre... sobre... idioma coreano sobre cultura o... pues cualquier curiosidad que tengan pueden... poner sus preguntas en... en... chat en vivo a través del mismo ahí estoy respondiendo o... intento responder todas las preguntas y sacarlos de sus dudas ok hasta aquí hoy hemos visto medio de transporte hay unas dudas preguntas que tengan pues... mientras... ah... las clases para las personas que es la primera vez que... que han venido las clases este... estamos aquí en la página ups aquí en la página de... yo puedo hablar coreano los lunes los lunes miércoles y los viernes a las nueve de la noche hora de méxico Cristian se me fue el celular sí no te preocupes no te preocupes este... pues luego puedes ver también la clase que está grabada en... en la misma página aquí estamos en esa página de facebook de... todos los lunes miércoles y viernes a las nueve de la noche hora de méxico tenemos clases de coreano en vivo y en caso de que han perdido las clases anteriores este... aquí en la misma página pueden encontrar todas las clases todos los videos de... de las clases anteriores incluso los materiales ah... así aquí los... aquí los subo todo para que puedan ver en... caso de que les dificulta para encontrar todo aquí aquí... también tengo un canal de youtube donde puedan encontrar los videos de las clases todas las clases aquí están todas este... es mucho más fácil encontrar por favor este... notificación ángel me puede decir cómo se dice mi nombre en coreano a ver un segundo ahí voy 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 hola antes de eso aquí vamos a poner los... nombres de mis... bebés jeje Isar aquí voy a poner Isar Isar así se llama mi hijo Naomi 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 así se llama mi hija hola niños cómo están hola hijos a ver María de los ángeles Mendoza González María de los ángeles Mendoza González a ver está un poco largo ah aquí vamos a poner María de los ángeles vamos a ampliar un poquito los ángeles Mendoza González Isar hola hijo cómo estás es un... es un... es un... es un... osito jejeje vamos a poner tu nombre María de los ángeles 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 Mendoza si iba a poner en inglés Mendoza Mendoza González así es como se escribe en en coreano María de los ángeles Mendoza González así es como se escribe aquí lo voy a dejar para que que hagas captura o algo a ver hay unas otras dudas preguntas hoy estamos viendo hemos visto este medio de transporte medio de transporte que existen en corea bueno en cualquier parte del mundo y cómo preguntar dónde está la estación de metro o parada de autobús y también estoy respondiendo todas las preguntas que tengan Violeta profe cómo se dice violeta que pues si quieres pon tu nombre completo ahí así lo pongo todo completo mientras voy a poner Violeta 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 así es como se escribe su nombre Violeta Tatiana perdón la buena podría por favor decir cómo se dice Erika Tatiana Bernal Pérez sí Erika Tatiana Bernal Pérez aquí vamos a poner Erika Erika aunque el gran profe ya tome captura mi nombre de nada Erika Tatiana Bernal Pérez Erika Tatiana Bernal vamos a ampliar un poquito Bernal Pérez Bernal Pérez Erika Tatiana Bernal Pérez ok así es como se escribe tu nombre ok así es como se escribe tu nombre Violeta Lisbeth Ramos ok aquí vamos a poner de nuevo eh vamos a poner de nuevo eso voy a borrar vamos a poner vamos a poner Violeta Lisbeth Ramos vamos a ampliar un poquito Violeta Violeta Lisbeth Lisbeth con Lisbeth Ramos así es como se escribe tu nombre hola papá hola hija ¿cómo estás? eres tú Naomi ¿cómo estás hija? ¿cómo se dice? Andrea Andrea vamos a ver aquí Andrea así así y a ver qué más Janely Setina Janely Setina Janely Setina Janely Setina Janely Setina vamos a ampliar un poquito Janely Setina así ¿ya viste tu nombre hija? Naomi ahí está Isaac Naomi Mari perdón, hola ¿cómo se dice? Mari Stephanie Grajales Grajales Archila a ver vamos a poner eso perdón, es que eso es esos apellidos nunca había escuchado perdón este a ver Mari Mari así Mari y así Stephanie 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 Grajales es Archila Archila así en caso de que si me equivoqué en alguna parte me dices por favor Mari Mari Stephanie Graj perdón es un poco largo Graj Halles Archila a ver si está bien a ver si está bien Stephanie Grajales Archila perdón a ver si está bien Cristian exactamente el Hanbok Hanbok es este un es un este vestuario aquí vamos a buscar Hanbok es ropa típica tradicional de Corea este actualmente pues nada más este usamos para ocasiones especiales como perdón como este año nuevo pues sobre todo en año nuevo usamos las personas que tienen este no todos tenemos y a veces es un poco costoso Violeta gracias por que tenía esa duda es lo mismo Violeta en color Violeta en nombre Violeta de Flor es lo mismo Violeta en sí así cuando es sin nombre pronuncia violeta exactamente lo mío pero cuando es violeta violeta este violeta así cuando es nombre este pronuncia exactamente lo mismo los nombres no cambian pero cuando es color violeta violeta es porace morado morado violeta morado porace 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 sí sí ok ok Mari Stephanie Granjales este ay perdón es que espero que 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 escribí bien porque Mari Mari Stephanie Granjales ok y como se dice Numbia en coreano yo creo que tu nombre si habíamos puesto la vez pasada pero aquí vamos Nubia Nubia Arrugamas ah Nubia Arrugamas ok Nubia Arrugamas así es como se escribe a ver Nubia Arrugamas Cristina puede decir mi nombre completo por favor ahora lo vamos a poner aquí Cristina 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 Guadalupe López García López García vamos a ver vamos a ver Crist Cristina Cristina ay va a ser más largo que eso a ver esperen esperen espero que que habían hecho capturas sus nombres porque voy a borrar si voy a borrar aquí si en caso de que no alcanzaron a hacer captura este avisen por favor es el nombre de mi mejor amiga ah si 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 habíamos puesto ese nubia el nombre en coreano de la vez pasada pero como quiera pues aquí posee también vamos a ver vamos a ver Cristina Guadalupe López García López García García perdón vamos a ver vamos a ver Cristina Guadalupe López García ya ¿Dónde está capturando? ok Cristina ahí está tu nombre Cristina Guardalupe López García de nada hay otras dudas, preguntas que tengan si en caso de que no alcanzaron a preguntar aquí en chat pueden mandarme por inbox ahí les respondo las clases todos los lunes, miércoles y viernes aquí en página de facebook yo puedo hablar coreano aquí estamos a las 9 de la noche en la hora de México pues más o menos media hora nos dedicamos para aprender un poco de coreano y otras media hora es tiempo de preguntas y respuestas de cualquier forma durante toda la clase puede hacer preguntas y aquí respondo todo a través de chat en vivo ok este hoy hemos visto medio de transporte Kiotong Sudán Kiotong Sudán José gracias por la clase gracias a ti por asistir muchas gracias también que tengan buen fin de semana José este bueno hoy vimos este medio de transporte el día de 12 la siguiente clase sería el día 15 el lunes el lunes día 15 de febrero a las 9 de la noche aquí en la página de yo puedo hablar coreano en página de facebook y las clases pasadas anteriores pueden ver aquí en la misma página aquí abajo si en caso de que si les dificulta mucho pueden encontrar aquí en la misma página bueno en el canal de youtube también están todos los videos ok Silvia buenas noches este ok aquí están todos los videos de las clases ok hoy este llegamos hasta aquí muchas gracias por venir a ver la clase ojalá que que les fue útil que les sea útil la clase y espero que puedan aprender a través de esas clases Cristian también muchas gracias a ti este muchas gracias a todos ustedes este que tengan bonita noche y muy buen fin de semana nosotros vamos a vernos de nuevo el día quince el día quince de febrero a las 9 de la noche la hora de México ok hoy nos me despido de ustedes muchísimas gracias de nuevo por apoyo y por favor no se les olvide dar like me gusta seguir suscribir también canal de youtube y compartir y con todas las personas que conozcan y todos los grupos también ok para que para que puedan aprender muchas gracias buenas noches bonita noche a todos ustedes y muy buen fin de semana hasta la próxima gracias 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 Gracias.